La Mista de Cereza Cuando no hay la nada Si antes un mamá mil hoy ni pa' contar Y en eso te das cuenta por quién están Están por el Benjamín y por nadie más Agradecido estoy por aquel vacón Me di cuenta quién es quién y quién fue bocón Yo no me pueden contar falsas historias Si todo lo he vivido, lo bueno y mal Por eso yo no me voy a detener Yo no me cansaré hasta llenar cuarentos De brillante la motivación y oso pa' ganar Darle todos los días, aquí no hay días pa' descansar No me cansaré hasta llenar cuarentos No me cansaré hasta llenar cuarentos No me cansaré hasta llenar cuarentos Me paseo muy tranquilo por la ciudad Me entera ladré la lina y velocidad Mi deportivo dorado son GTR Cuando se trata de apuestas a doble tear Las vegas me ven seguido pa' parrandear Doy los gustos más caros pa' disfrutar Los santos la ganancia en vivo amanecidas Muy tranquilo soy, pero recio voy Y cuando es necesario, ahí tengo gente Brinca el calor de Santana soy Mi vida, cabrón Me di cuenta quién es quién Y desde ese entonces me va mejor No me cansaré hasta llenar cuarentos